Sonrera La idea de hacer esta banda nació en el 2013 Creo que hemos logrado un buen grupo Y poder mostrar nuestro trabajo musical Pasaron varios integrantes Pero hemos llegado a consolidar este trabajo Con la agrupación que hoy día está en Jusar Ariel González César González, que es el director de la banda Juan Rodríguez Carlos Sepúlveda Juan Pablo Yo, Daniel Muñoz Y mi amigo Rodrigo Pereira En definitiva, se van un poco mezclando Ritmos latinoamericanos Que a la vez con los instrumentos un poco Los instrumentos nobles y un poco Los instrumentos más modernos Ya así, sumarle batería Bajo eléctrico Van dando un brillo especial a nuestra música Y al proyecto que queremos entregar a nuestros fans A la gente que un poco nos sigue Y que les gusta Jusar Jusar Ya no nos queda mucho Para la finalización del disco Y ha sido un trabajo muy bonito Para todos Una bonita experiencia Y hemos disfrutado todo esto Los temas que retratan un poquito De varias zonas De nuestro país Fuera del país Y lo disfrutamos plenamente Aprendiendo un poquito De distintas culturas Tenemos un Facebook Jusar Reflexiones Donde ahí nos pueden encontrar Subir Nosotros subimos material Para nuestras tocadas Subimos flyers Subimos información Subimos temas Y todo eso ahí Nos pueden encontrar Por ese medio Por ahora Y video en Youtube también Busquen Jusar Tenemos material Para que nos busque Y nos conozca mejor Subimos temas Acordes y melodías Que vayan en mi interior Acordes y melodías Que vayan en mi corazón Aclarando el sendero Brumoso en mi ser Uh, uh, uh Alumbrando mi andar Ah, uh, 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 uh Aclarando el sendero Brumoso en mi ser Uh, 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 uh Alumbrando mi andar Canta canción Que expierta la risa real Oh, uh, 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 uh Canta canción Vuela tu voz Oh, uh, 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 uh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Respiro la vida que crece Oh, 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 oh Me desgalece mi canto Equilibrio e inspiración Abarcando sentir razón del canto Oh, 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 oh Amarcando sentir razón del canto Oh, 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 oh Amarcando sentir razón del canto Oh, 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 oh Canta canción Vuela tu voz Oh, 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 oh Canta canción Vuela tu voz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Oh!